¡Suscríbete! Muy bien, ahora vamos a tronar todas las burbujitas, recuerda que esta resina es ultravioleta, vamos a prender nuestra lámpara y vamos a dejar ahí nuestros moldes aproximadamente unos 2 minutos, perfectísimo, miren chequen nada más como brillan. Vamos a comenzar a sacar, aquí me quedaron un poquito aguaditos, pero si quieres que la resina te quede un poquito más dura, déjala un poquito más de tiempo, vamos a sacar nuestras 3 piezas, ok, mira nada más que claridad, que bonito se ve, miren vamos a juntar estas 2 piezas en toda la orillita de nuestro reloj, vamos a poner resina ultravioleta y luego vamos a poner la otra pieza más planita encima. Vamos a poner nuestra lámpara un minuto. Muy bien, como en esta ocasión vamos a poner líquidos, vamos a meter de una vez esta biesecilla para cerrar toda la pieza, vamos a poner resina ultravioleta y también curamos otro minutillo. Muy bien, yo tengo este chiqui mini taladro bebé, vamos, es manual totalmente, miren vamos a empezar a girar y rápidamente se hace un hoyito, muy bien miren, a poquita agua le vamos a poner colorante azul, revolvemos muy bien y este es aceite para bebé, vamos a agarrar un poquitillo con una aguja y con mucho cuidado vas a meter por el pequeño orificio que hicimos todo el aceite. Muy bien, ahora vamos a agarrar el agua y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a meter el agua con mucho cuidado. Muy bien, de preferencia pues que no te quede ninguna burbujita, ahora vamos a cerrar el hoyito poniendo resina ultravioleta y vamos a curar sellando el hoyito. Y listísimo, así de rápido tenemos nuestro reloj de arena que en este caso es de agua verdad, pero se ve muy bonito también. Pues bueno mis artistas, aquí como pueden ver yo hago miles y miles de pruebas, no, no se crean, miles de pruebas no, pero pues en esta ocasión como pueden ver nada más le puse aceite y le puse agua. Hice otro pequeño experimentillo, pero vean, o sea este no se baja, o sea y si se baja, se baja muy poco. Esta resina todavía no está bien seca, de hecho se infla poquito. Por ejemplo, le puedes apretar y se puede ir de un lado para otro, este no, este sí quedó muy duro, muy rígido. No, miren, parece un moñito así como de fiesta. Aquí la única variación que le hice fue ponerle al agua glicerina para que no bajara tan rápido, pues aquí totalmente tarda años en bajar. Por lo mismo que el agua está muy espesa porque le puse glicerina, entonces el punto es de que este llavero también resultó chido. Más que nada porque lo puedes apretar y pues ya puedes pasarte aquí jugando un ratillo. Ahora, si quieren hacer un relojito 100% pues que se vea como reloj de arena real, pueden ponerle glitter, pero en realidad no sé aquí que falló. Porque yo le puse el glitter, pero sí, miren, sí cae, sí cae así bonita el glitter como reloj de arena, pero lamentablemente esto no se ve transparente y no sé por qué. Hice varias pruebas poniendo glitter aquí encima, pongo el glitter y se queda pegado, ¿ven? Y como ya está por adentro no podemos quitarlo, entonces pues el reloj de arena como tal con glitter no funciona y entonces pues eché a perder este. Bueno, un moñito morado, ¿no? Bueno, pues sí se alcanza a ver que cae como relojito de arena, miren, pero pues no se ve esto totalmente transparente y me causa un pequeño conflicto. Pero dije, bueno, vamos a probarlo y lo puse en agua, lo puse en agua, miren, y sí se ve, sí se ve bonito, miren, se ve bonito el llavero. E incluso si ustedes tienen alguna otra combinación, incluso ponerle arena real, oh, y si intentamos con arena real, a ver, vamos a intentar. Bueno, pues vamos a intentar, hermana, lamento decirte que agarré tu pequeño recuerdito de Playa del Carmen para pues hacer mi pequeña manualidad, estoy aquí tomando poquita arenita. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, ponemos resina y después la última pieza para sellar muy bien. Vamos a curar más o menos como un minuto y pues en efecto, como les decía hace ratito, vean nada más la claridad de este reloj de arena. No sé por qué en el inicio no pensé que si es de arena, ya, pues ponerle arena, ¿no? Pero bueno, miren, quedó súper bien. Ahora vamos a taladrar aquí en la orillita para poner una argolla y para poder poner nuestra cadena de volar. Recuerda que esta cadena yo la vendo en mi tienda en línea junto con la resina ultravioleta. Te dejo aquí abajito el link a la tienda y pues bueno, así es como nos quedan nuestros relojes Shake. Como puedes ver, puedes meterle líquido, puedes meterle pues brillantina o pues obviamente también le puedes poner arena e incluso mezclar varias cosas. Pero bueno, a ver, dime tú, ¿cómo harías tu reloj de arena? ¿Qué tanto le pondrías? ¿Y qué creen? Pues les voy a regalar todos estos relojitos que hice. Estos llaveros van a ser para uno de ustedes. Lo único que tienen que hacer es seguirme por Instagram y allá les voy a dar las instrucciones de este mini concurso. Los quiero mucho. Yo soy Pau Negreta Marín y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¿Si estoy grabando? Ah, sí.